Si señor Si es que en mi rancho mi último deseo compare Aunque no hay fiesta en mi rancho un cierre yo esta tocando Muchas familias y amigos al rancho han ido llegando Mi madre sola de negro sin consuelo esta llorando Mi padre que nunca toma como un loco esta tomando Mi madrecita querida un rosario esta rezando No comprendo lo que pasa yo no debo estar soñando Que lindo se oye el cierreño la que toca en mi canción Mis hermanos con tristeza llevan cargando un cazón Seguidos por mucha gente Caminan rumbo al panteón Se ve que era muy alegre al que lleva Se me van a enterrar También cuando yo me muera así me van a llevar Si es mi último deseo no se les vaya a olvidar Si arrepican las campanas se dan ganar de llorar Sin conocer al disjunto que llevan a sepultar De esta horrible pesadilla que quisiera despertar Por fin abren el cajón Y no creo lo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida El que se están despidiendo Como pedí a mi familia Mi deseo no estaré cumpliendo Quedamos abiertas en mi rancho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!